El coordinador general de comunicación social de la presidencia de la república, Jesús Ramírez Cuevas, aseguró que el gobierno de México respetará la decisión de los pueblos consultados sobre el proyecto integral Morelos que incluye la operación de la planta termoeléctrica de Wexcat, Morelos. En ese sentido, presentó en su cuenta de Twitter arroba a Jesús Cuevas el corte al 23 de febrero. Sobre la participación ciudadana para la edificación de referida obra, el funcionario federal explicó que se capturaron 100% de casillas en Tlaxcala, es decir 27, mientras que en Morelos van 93,33%, equivalente a 70 de las 75 instaladas. Y en Puebla también suman 93,33%, que significa un total de 42 de 45 casillas. Ramírez Cuevas afirmó que, el gobierno de México amplía la democracia, y respetará la decisión de los pueblos consultados. Villa de Ayala, vota en paz y se inclina por el, no, a la termoeléctrica y con la que podría ser la afluencia más alta. De participantes en toda la consulta sobre la termoeléctrica de Wexcat, la población de esta localidad demostró estar muy interesada. En rechazar el proyecto, desde las 8 de la mañana horas, la casilla instalada en la plazuela Francisco de Ayala, nombrada así en, honor al hijo pródigo de esta localidad que ayudó a Morelos a romper el sitio de Cuautla en 1812, comenzó a recibir ciudadanos para participar en la consulta pública. Lejos de lo dicho en otros municipios en el sentido de que aquí no se instalaría la casilla, la realidad es que se instaló en tiempo y forma. A decir del, encargado de la casilla, identificada con el número 1 en este ejercicio participativo, para este punto se destinaron 4.200 boletas, de las cuales se usaron 797 el sábado y se espera concluir este domingo con el total de acuerdo con lo reportado hasta las 2 y 20 de la tarde horas, la mañana había transcurrido con poca afluencia, hasta que alrededor de las 11 de la mañana horas llegaron varias decenas de militantes de antorcha campesina a participar en el ejercicio. Debido a que venían en camiones, se pensó que tenían la intención de «reventar» la votación, pero contrario a ello, se formaron en una gran fila y poco a poco fueron cumpliendo con su voto, para después retirarse en paz. Sociedad Pobladores de Wexcase, oponen a la termoeléctrica local de Sigran Poblanos Consulta de AMLO sobre termoeléctrica y gasoducto. ¡Gracias!